Vamos a draft. Esto de aquí empieza. Y yo estoy con Skyn, eh. Creo que el lado rojo aquí va a ser interesante por el tema de los flex picks. Vamos a ver que no haya aliado… Me gusta mucho el lado rojo contra G2. Va, señores, seguimos. A ver lo que intentan. Banean Twisted Fate, así que el draft cambia. No lo van a priorizar en 2-3. Se ríe en MIRWIN. ¿Qué debe estar pensando G2 Reven? Evidentemente no se pensaba que Mad Lions estuviese en la final. Creo que están un poco agonjados. En la primera partida han dicho… También te digo, nos conocen de scrims. Pero han dicho, esta gente… Pero ¿qué hacen estos pedazos de muertos aquí? Y nos van a ganar la primera. Te digo que lo que más les va a preocupar ha sido Zac. Ese Zac creo que ha sido lo más determinante en la partida. No te extrañen que se lo cojan ellos. Y la red también. Ya Ick lo ha jugado, eh. Ya. No es coña, eh. No, no. Y que Mikix también, eh. Que se lo pueden jugar… Tamkench fuera otra vez. Caps… O sea, te digo que Zac en G2… Tamkench… Es cuádruple flex pick. Vamos a ver si banean aquí a Varus. Tamkench baneado. Supongo… Ahí tiene que ver Senna, ¿no? Eso significa que quieren estar HeartEngage. Es algo de Senna. Nos van a dejar la Senna, probablemente. En vez de hacer first pick Senna, van a hacer first pick Varus, quizá. Van a dar por hecho que podamos pillar Senna y van a jugar HeartEngage. Reven, ¿crees que si ellos tienen HeartEngage y nosotros Senna, Álvaro jugaría Tamkench? ¿Por qué hemos estado en esas situaciones y Álvaro no juega Tamkench? Sí que es verdad que tiene que rarete. Pero bueno, que sí, que a lo mejor podría Álvaro jugar Tamkench con HeartEngage. De momento no lo ha hecho toda la LEC. También banean Rael. Es que la REL de Álvaro sí es espectacular. Que nos acompañen a acabar baneando REL en la LEC, eh. Es uno de los campeones que no hemos jugado casi. Lo hemos visto en la jungla y en support, pero una partida cada uno. Y a ver qué pasa ahora, porque Senna está abierta y Varus también. Puedes quitar a Zir también. No me parece nada mal el baneado a Zir, eh. Yo creo que si banean Tamkench… Para hacer el tradeo de Senna y tal. Claro, claro. Tal vez ahora se quedan con el Varus, eh. Cuidado. Vale, vi. Van a hacer un first pick distinto. No creo que vuelvan a pillar la Senna. Me imagino que quizás el Varus. A ver qué es lo que elige G2. Dudo que le repitan con Senna, ¿no? Teniendo Varus delante. Es que… Les ha salido bastante mal. Sería muy raro que hayan baneado Tamkench si van a pillar ellos la Senna, ¿no? Vamos a ver qué plantea aquí G2 en su segunda partida. Van a empezar con el Maokai. Es un power pick que hemos visto bastante desde el azul de Pinerdick. Y Maokai para G2 da miedo, eh. Yo creo que estos Senna han autilus, ¿no? No. Y porque saben que vas a intercambiar. Yo aquí haría Senna-Nautilus del tirón, ¿no creéis? Senna-Nautilus. Me da un poco de miedo porque nos están baiteando la Senna. Sí. Pero es verdad que está Senna abierta. O sea, es como nos… ¿Hemos perdido alguna con Senna? Claro, y ahora ellos van a hacer Varus con… Claro. No hemos perdido ningún play. Con Senna vamos cinco de cinco, cuatro de cuatro. Cinco de cinco, sí. No sé si quiere decir algo, Quentin. Se ha dicho eso, que no hemos perdido. Nos están baiteando en la Senna, Sky, ¿verdad? Sí. Pero han baneado a Rael, así que estaremos bastante bien nosotros con Senna. Rael es una de las mejores opciones contra ella. No se puede jugar muy bien. Ya, para que Maokai contra Senna me gusta. Yo piqueo a Nautilus ahora. Vamos a ver. No sé si blindpiquear Nautilus contra Miki, tío. Así. Esto me gusta bastante. Vale. Esto es escenario… Esto es un poco… Escenario para Way, ¿eh? Esto es un escenario relativamente bueno para Way, creo. Hasta que no te has colado, no has parado, ¿eh? Buena paso para Adela, Zaytor. Calla, coño. Ander, Zaytor. Adri, lo has conseguido. El protagonista. Lo has conseguido. Tienes tu clip. Firmado, Zaytor. Hemos visto que Way era una de las respuestas en algunas partidas contra Fir. Varus, que está abierto. Yo creo que aquí tienes que ir cien por cien. Y la de Blanc, que la hemos baneado antes en cuatro o cinco para Caps. Va a ser la opción para él, que recordemos la juega tanto AD como AP. Normalmente AD. Lo que tenemos en Lautilus. Qué miedo da el puto Caps, tío. Caps con Leblanc, jodiéndote los franceses. Da miedo con cualquier cosa. Antes pensábamos que era Sakali y estaba con el culo cerrado. Luego ha sido fake, que también lo mismo. Van a ser partidas ultralocas, porque estamos jugando ambos equipos… Estamos jugando setups superproactivas de early mid game. A ver, que G2 no te hace un gran malo. De momento lo que estoy viendo da cojona, ¿sabes? Además, la Leblanc para Caps sabemos que da muy buenos resultados. Es de los pocos midlaners que la ha sabido ejecutar bien en la LEC. Gente, gracias a todos los que estáis en el streaming, tíos. Esto está siendo una locura. Avisad a todo el mundo, porque esto es real lo que estamos viendo. Primero, el Viego baneado… Es el mejor campeón de Jaik. Le queremos quitar la posibilidad de que sea Maokai Support y Viego Jungla. Y, efectivamente, como veis, señores, esta es la final de la LEC. Y vamos 0-1 ganando. Está siendo una jodida barbaridad. Lo decía Kencroc, Viego baneado puede ser Maokai Support. Es uno de los mejores campeones de Jaik. Y Bernd baneado también en esta segunda rotación. Sí, es un buen bane. Por parte de G2 nuestra compu es increíble con… Con el Iver teníamos Nautilus, tenemos Senna, tenemos un core muy bueno. Y ahora, seguramente… No sé si queremos… Sí. Vale. Brand está abierto. Me gustan los baneos hacia Jaik. Esos target bans me gustan muchísimo. Brand contra Leblanc me gusta bastante a mí. Pues está baneado, Reven. Me cago la puta. A ver cómo se queda el tier de junglas ahora, ¿no? ¿Qué te queda? Está abierto el chinzao, ¿no? Está chinzao, sí. La Sejuani. Realmente, chinzao aquí no es malo, yo creo. Es muy bueno. Sí, ¿os gusta chinzao aquí? Lo malo que tiene chinzao es que Leblanc es bastante buena contra chinzao. Porque Leblanc, como te salta con la W y con la R, te hace daño a melee, ¿sabes? Y te mata… No es como con Azir o con cualquier otro mago… Y Reven me gusta más… Otro zack. Oh. Iba a decir que me gustaba más Sejuani que chinzao. A mí, Sejuani no. Claro, pero… A mí, bueno… Dale un A de Blanc con Sejuani, tío. El zack aquí da mucho por culo, porque no puedes ir Darius. Puede ser top el zack. Exacto, exacto. No puedes ir Darius. Estamos haciendo la misma de antes. No puedes ir Darius. Es la misma de antes. El zack, el 4 del lado rojo… Está bastante bloqueo. Correcto. Renata Glass. Buena respuesta. Renata le iba a decir antes… La banearon antes. Renata está bastante bien aquí. Sí, nos la banearon. Tenemos doble carry con rango, pero obviamente contra zack y Renata está bastante bien. Contra ellos… O sea, contra zack y Nautilus. Contra nosotros, Renata es un pick brutal. Casante… Zack top. Zack top para mí ahora. El problema de Wen es que tenemos triple Ape. No tiene por qué. No quieres ir Wen, porque tienes triple Ape topside. Sí, sí. Está bien. Podrías haber elegido otra cosa contra Casante. ¿Otra cosa contra Casante? Ya, da igual. Da igual. NAR de manual y zack con Q. A ver, NAR está bien. A ver, NAR. O sea, estas últimas partidas no me gustan mucho, pero vamos a ver qué tal. Por eso decía el zack top y sacarte otra cosa en la jungla. Partida difícil. No creo que puedas castigar mucho en la jungla, ¿eh? No hay ningún pick que digas… El impacto que ha tenido zack en la otra partida, si lo puedes repetir o intentar hacer algo, ¿sabes? Bueno, por eso. Por eso me refiero. Sí, está bien, está bien. Tenemos un hiperescalado brutal, ¿eh? Escalamos mucho mejores que ellos, ¿eh? Como estemos minuto 25 igualados de oro, la partida… Bueno, Casante no escala mal, por lo que sea. Pero, obviamente, ellos tienen herramientas muy buenas para forzarnos en early. Tienen el Varus contra Senna, que es bastante bueno. Tienen la Leblanc de Caps, que no hace falta decir nada. Y el Casante… Maokai no tiene mal dos para dos, eh, contra zack en top. Así que G2 tiene una composición que nos puede forzar mucho en primeros minutos, entrar en midgame muy bien y hacer la partida, que es su playstyle. Sí, me da miedo este draft. Me da bastante miedo. Creo que G2 lo ha drafteado también bastante bien. Creo que nosotros también tenemos nuestras herramientas. Y, obviamente, es que han elegido el lado. Sí, sí. Tenemos típico draft que no tendría que pasar, pero si salimos por delante, nuestra combo es una barbaridad. Ya, pero que no ocurra al revés. Cuidado con la Leblanc, que como si lleva una kill in early… No, no, sí, se puede. Tenemos… Venga. Y tengamos claro algo. Va a ser muy difícil jugar contra la Leblanc de Caps, ¿eh? Es un genio. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil ver a Caps 0-2 esta partida. Pero, señores, 0-1, a seguir peleando, va. Vamos, vamos. Hay que holdear la partida, como decía Reven, intentar que no pasen muchas cosas alrededor de Leblanc y Varus, pero va a ser difícil. G2-0 más Lions, con hoy uno en la gran final de la LEC de este Winter Split 2024. Empieza la segunda. Otra vez Reven en el lado rojo. Tanto por draft como por estilo de juego van a ser partidas súper locas. O sea, es que va a haber first blood al minuto cuatro. O al minuto tres. O sea, van a ser partidas con… Veinte kills al minuto veinte. Vamos, Reven, ánima, coño, déjate de first blood y polla. Hostia. Reven, con corazón, hostia. Reven, mira y aplaude así. Vamos, Reven, quítate las gafas del análisis y ponte las gafas de la pasión… De la pasión… ¡Locura, locura, locura! Lo impasional, ¿no? Os digo una cosa. Este mapa para G2 es clave. Sí. Salir al segundo con un 0-1 en contra… ¿Vas a que G2, qué os voy a decir? Es que están acostumbrados a hacer esta mierda 20.000 veces. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. ¡Hostia! Eres muy bueno. Y que haya empezado Caps con la E es ultra bueno para nosotros, tío. Mirwin te quiere mucho. ¿Querías sacar el flash a Mirwin? Sí. Si le tiran la E, le forzan el flash 100 %. Y de hecho, lo pueden hasta matar, porque si flash… O sea, esto que acaba de pasar… Y trinque en rojo del yo ya, tío. Muy bien, muy bien. Esto es súper bueno, tío. De verdad, no, en serio, es muy bueno. Que Caps haya empezado con la E… Si le dan esa E a Mirwin, te juro que está muerto Mirwin, eh. Bueno, yo creo que hubiese flasheado. Si tú das la E del Eblanc, puedes flashear al flash. Y no… Pero no creo que tengan daño. ¿Un Casante? Claro que sí. No, porque Casante no llega. Claro que sí, tiene ghost. Están muertos Mirwin, os lo juro por mi vida. Si le dan la E a Mirwin, lo matan. Está muy jodido. O sea, igual de fuerte hasta darte el salto. Salto no, cualquier cosa. Ahí sí que se puede salvar. Si se tira la E más flash, se puede salvar. A lo mejor no se vea su habilidad. La botlane va a ser una jodida. Es que hay de las grandes. Sí, a ver, tienen doble rango contra Nautilus al nivel 1. Tienen que presionarnos. Yo ya que está paseando hacia la botlane. Y en teoría, de momento, Leblanc tiene prioridad. Por cierto, la Leblanc va a ser a P. Que hemos visto mucho a Leblanc sale por parte de Caps. Incluso con el nerfeo. No sé si nos van a intentar divear en bot, a ver qué ruta toma Maokai. Invito a la gente del chat a que pide el minimapa, porque Maokai está en los golems. Ha paseado, ha ignorado toda la zona de top, está acabando los golems. Quiere divear al nivel 3. Sí, quiere divear al nivel 3. Pues esto va a ser una jodida. Nivel 2. Estas nos las tenemos que oler. El Yoya, por favor, tiene que venir ya. Buen ward ahí en Gromp. Sí, no lo hemos visto todavía. El Yoya lo va a ver. Se va a comer un pipollo, creo que el Yoya lo ve. Ha visto ward, ha pingueado ya. El Yoya, si huele a algo, está pingueado. Somos level 2, Skyn, ya duele menos. Bien. Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando en medio? Cuidado, porque si nos ponen esto, es porque Caps va a hacer un intercambio bueno aquí en medio. ¡Buf! La puta que lo parió. Y tan bueno. Cuando nos ponen la cámara en medio, señores, pasa algo. ¿Nos quitan el blue? Sí, nos roban el blue. No se puede hacer nada. El Yoya se queda con esto, tiene el smite. Bueno, también os digo, mejor esto que un divear en bot, ¿no? Creo que Álvaro no tiene gancho. Ahora estamos pusheando la wave, entonces tenemos que estamparla. Sí, tenemos que estamparla. ¡Uy! Qué lástima. Bueno, está bien, un alza. Es gancho de Álvaro, que se va. Bueno, estamos aguantando estos primeros minutos. Viene el Yoya rompiendo el ward. Cuidado con Caps, que va a volver a saltar, aunque está más tocado. Frescubic ha ido para base. Gasto el TP. Ha gastado el teleport. Frescubic ha tenido que volver arriba, evidentemente, ventaja para Milwin, pero no nos fiemos de Casante, sobre todo, level 6. Ese punto es en el que puede solo killear al propio NAR. Y en botescaín hemos evitado el dive. Me gusta haber evitado el dive. Qué bien esquiva la Q. Perfecto. Cuidado, otra vez en medio. Tradeo, Caps contra Frescubic. Tiene la cadena disponible. Qué bien lo ha hecho, cabrón. Me va a obligar a ir a base. Frescubic quiere limpiar toda la oleada. Se quiere ir… Sí, por eso Frescubic, en vez de tradear, estaba directamente… Cuidado. Cuidado, se va a encontrar. Frescubic con Maokai. Cuidado con Frescubic. Tiene que flashear. Va a tener que flashear. Está muerto. Está muerto Frescubic. Le va a dar con la Q. Viene Caps con todo. Le va a sacar el flashear. Algo es algo. Le va a sacar el flashear. Algo es algo. Mucha, de momento, diferencia. Caps en medio, que está apretando. Tiene smite el yo-ja. El yo-ja que tiene smite. Quiere pelearlo. Le va a poner con la Q. Se va a curar muy bien. ¡Bien! Level 4 para el yo-ja, que va a recoger además los mocos. Cuidado en bot, porque puede haber tradeo. Cuidado, no te va a pasar. Nickix se puede morir. Nickix muy tocado. Flashear, lo mata. Vale, lo mata, lo mata. No, va a revivir, va a revivir. Va a revivir, va a revivir, va a revivir. Lo mata Zupa, pero se muere en el dos contra uno. Ay, Dios mío, ¿por qué ha revivido? Hansame yo creo que lo va a matar. Flashear, Hansame y lo mata. Bueno, ha revivido. Qué putada de las grandes. Muy justo, ¿no? Sí, sí. Si no, si no revives uno por uno. Y lo sabía Zupa, tío. ¿Se ha muerto alguien más? Mmm… Se ha muerto Mirwin. Ha muerto Mirwin, pero ha matado. Ha matado. Mirwin ha muerto y ha matado. Y no sé si es casante. Ha matado a Maokai. What? ¿Qué? Ha matado a Maokai. Sí, Mirwin ha hecho uno por uno en top. ¿Ha matado a Maokai? O sea, un uno contra dos se ha hecho. ¿Qué ha pasado? Uno contra uno, porque el otro no tiene asistencia. Ha sido Maokai diveándole o algo así, ¿no? ¿Cómo ha diveado Maokai solo? Se ha llevado una placa ya a Mirwin, eh. Mirwin está por delante, pero ¿qué coño ha pasado? No lo sé. Bueno, pues nada, no lo hemos visto. No lo hemos visto. ¿Qué cojones? Pero se ha llevado kill LeBlanc, eh. Sí, LeBlanc va 2-0. Ah, que han diveado en tema Maokai y LeBlanc. Ah, coño, que LeBlanc va 2-0. Hostia, disculpadnos, hay muchas cosas. Sí, pero claro, como no lo hemos visto… Bueno, este tío con LeBlanc, ya lo hemos dicho. Es bastante bueno. Efectivamente, no iba a ir 0-2. Va a ser un problema, puto caps de mierda, tío. Qué lástima, eh. El trading bot de Reven, tío. Qué lástima, el trading bot. Ha estado muy close, tío. Ha estado muy close. La W de Renata da mucho asco. Sí, sí, sí. Ay, le quedaba seguramente… Nada. Qué pena que no habíamos visto la repetición. Bueno, sabíamos que LeBlanc iba a ser bastante duro. No nos han puesto la repetición de Mirwin. Bueno, la habrán diveado y ya está. Lo he montado bien, eh. Barrita, muy bien. Vale, pillamos el ping ward. Vale, ahí está. Lo vamos a llevar. Y el mediocamp es que sigue y sigue metiendo mucha caña. Ya pega mucho, eh. Cuidado, level 6 para Frescowey. No creo, ¿no? Pero aún así, cuidado con Frescowey. No creo, ¿no? ¿Qué está haciendo Frescowey? ¿Qué está haciendo Frescowey? ¿Qué está haciendo Frescowey? ¿Qué cojones? Está haciendo Frescowey. Ah, está ya ahí. Me cago en la puta. Pero cuidado con esto. Llega el Yoya, llega el Yoya. Salta el Yoya. ¡Uf! Casi se lo hace. Qué pelotas tiene Frescowey. Ha subido las 6 antes. Qué pelotas tiene Frescowey. Uf. Qué pelotas tiene Frescowey. La madre que me parió. Nos hemos llevado el cangrejo. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buen albarito! ¡Cachito de albarito! ¡Qué buen albarito! ¡Uno más, uno más, uno más! Salta el Yoya, salta el Yoya. No tiene rango. No tiene rango. Qué lástima. Falta un poquito de daño. Nos hemos rusheado en las botas y con eso te falta un poquito de daño. Este dragón infernal es raro, ¿no? Sí, un poco. Caps se está yendo a base, no tiene TP. Creo que puede ser nuestro. No está Renata. No está Renata. ¡Es drago el nuestro va! ¡Es drago el nuestro va! ¡Va! Joder, cómo se cura el zack. Qué roto que está, eh. Os digo una cosa. Sí, una lástima esta kill. Con el gran albarito… Un infernal para nuestra combo. Bueno, que me saca un primer dragón. No, no, no. Está muy bien. Y recordemos que G2 tiene una composición para apretar en early. Es normal que Leblanc esté haciendo esto. Esto es lo que tiene que pasar si juegas Leblanc. ¡Ay, ay, el hijo del acharo! ¡Ay, 700 de oro para Mirwin! ¡Ay, el hijo del acharo! ¡Cómo me gusta, Plaka! ¡Ay, Lodito, Lodito! Reven, estamos a menos de 1.000 de oro y con un dragón infernal. Va. Está bien, remando, remando. Va, remando, remando, remando. Sí, sí, sí. Mirwin va gordo, pero gordo, gordo. No, gordo soy yo. Mirwin no, va. Tenemos que controlar a Leblanc, que no empiece a hacer Roami, una kill en top, ¿sabes? Dentro de poco, Plaka. Vamos a dejar la oleada, rebotar. Vale, estoy bien. Frescowic creo que mataba a Caps uno. Sí, sí. Yo creo que sí. Sí, porque no era seis. O sea… Yo creo que sí que la mataba. ¡Lo, lo, 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 lo! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, que ya sabes lo que hace Kasante. Que sí, Kasante, que ya te hemos visto. Que matas uno contra uno, pesado. Vamos, señores, con cojones. Vamos, señores, con cojones, va. Ya está. Level seis ya para Sena, Reven. Fresquito, cuidado, que le puede buscar en medio. No tiene flash y no tiene TP. Le va a aguantar estos minutos como pueda. Es que Kaps ha pillado kill en top. Tiene más ventaja todavía. Cuidado, se mueve g2. Van a por… A por los Kevins, ¿no? El Joya, el Joya level seis… ¿El Joya tiene pasiva, Reven? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Por saber, sin más. Sí, sí, sí. Mandamos a Sena bot y a Sante en bot, así que supongo que… A ver cómo lo planteamos el mapa. Se va a agujar en top. Estos Kevins no los podremos pelear 100%. Ya. O no… Esto espero que lo lea Mirwin, ¿eh? Ah, lo hemos visto. Leer esto es jodido. Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto. Tenemos info en bot, tenemos info en bot. Uy. Qué buen flash. Vale, la E. Joya se va. Joya, vete. ¿Tiene ulti? No tiene flash. ¿Tiene flash? La han cortado, está muerto. La han cortado, está muerto. Pero teníamos info de lo que estaba pasando arriba, ¿no? Sí, sí, claro, teníamos. No lo han pingueado. No, pero han pingueado bot. O sea, me hizo casante a bot. Ya, ya, pero arriba… ¿Qué pasa, Quentin? No, pero es que si tiras TP ahí, te mueres, sí. Hombre, no, para el moco no, Quentin. TP pa'l moco. ¿Eh? TP pa'l moco, pero ya muero al modo. No, no, lo veo muy fumado. A ver, TP pa'l moco, con filpeas el game. Puede tirar al minuto 9 en TP pa'l moco. No, no puede, es al 10. Es al 10, de hecho. Queremos pelear esto. Está Senna. A ver, está Senna, cuidado. Está Supa también. Cheban, qué lástima esta jugada, tío. Qué lástima esta jugada. Estamos perdiendo mucho farmeo. Supa ahí hemos perdido en top dos waves. Sí, y aparte ha sido buen cambio de G2. No lo hemos esperado. Arriba no lo hemos visto, creo. Parecía que sí en el espectador, pero no. Quentin quería tirar un TP al moco. Eso es flipear el game, pero un jodido desgraciado. Es que no lo puede ni tirar y a Quentin se la pela, es dios. Bueno, cuidado. Cuidado que se viene el uno contra uno. Cuidado que se viene el uno contra uno. Se lo va a llevar Broken Blade. Tiene el knock-up. Nada, se transforma. Ya hemos visto lo que es casante, eh. 60 minions al 10 y te puede matar. Bueno, mola. Perfecto. Hay que aguantar, Skyne. Hay que hacer tiempo. Hay que aguantar. Ya hemos dicho que esta partida es de… De guerreros. Aguantar y remar. Sí, desde luego, G2 tiene muchas mejores herramientas en early mid-game, pero nosotros las tenemos en late. ¿Cuántas armas tienes, eh? El escalado es nuestro. Siete. 28. 28. Tenemos que conseguir llegar al minuto 30 en una situación de oro decente. Sí. Que tengamos el primer dragón es algo superbueno para nosotros. Está siendo una muy buena partida de G2 ahora mismo. Una partida muy estándar, con caps por delante, Hans Samba también. Sí. Va a ver qué sufrirá esta partida. A ver si pueden cometer algún error que nos recorte un poco la diferencia del marcador de oro. Es la típica partida superestándar de G2. Ya. Con los carries por delante, Varus, Leblanc… En fin, hay que tener cuidado. Fresquito, que le quiere buscar en el uno contra uno. Le vuelve a dar la E, pero el tradeo… Bueno, para nosotros. El tradeo no le sale también. Sí, sí, sí. El tradeo no le sale también, uno contra uno. Ojo ahora, eh. Sería bastante complicado matar a Casante. Tiene el local disponible, lo sigue buscando. Con el unstoppable, ¿qué haces? Unstoppable. Me sorprende que no le haya tirado la R, aunque sea por el daño. Cuidado con Jaiq. Cuidado con esto. El dueño está por ahí, eh. Cuidado. Álvaro no tiene seis. De hecho, ojito, eh. Ojito, porque… Hay mucha web. Álvaro no le puede quedar mucho pa'l seis, eh. Ahí está. Álvaro level seis. Bueno, pues plaquitas en bot. A ver… Mirwin lleva… Lo va a matar en Broken Blade. Lo va a intentar matar. La típica jugada. Bueno, no sé si tiene mucha vida. Tiene la ulti, a ver qué hace. Tiene mucha vida, gasta la R, lo va a matar en uno contra uno. Llega la ulti de Senna, lo mata. Bueno, Casante… Cosas de Casante. Cosas de Casante, sí. Brutal jugada de Casante. Lo típico. Se queda tocado, tiene la ulti, él tiene Phantasma y te mata. Estás en el pequeño, además. Estás en forma pequeña. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? 6-2 en el marcador. Qué lástima. Estos pequeños detalles… Es lo que tiene. Lo de Casante es una locura, eh, tío. Rescoldo de Bam y Maya del guardián. Está por detrás del marcador de oro. Pero es lo que tiene Casante. En forma de mini te puede matar. Es darle las teclas y reventarlas. Bueno, Broken Blade, que vuelve al carril superior con teleport. Vamos. Voy a cambiar el mapa porque ellos quieren… Tener… O sea, saben que queremos el Gnar contra Casante. Entonces, nos fuerzan ahora a cambiar. Se llevan placa en bot. En top también, probablemente, se llevan una placa. Y G2 están jugando ahora mismo muy bien. La verdad, G2 está jugando a un nivel a poco. A ver, G2 ahora tiene que jugar fast tempo. Todas las jugadoras van a hacer ellos primero. Y no tienen que cometer errores. Es importante en su compo. Pero ellos siempre van a ser los que propongan ahora mismo. Están moviendo muy bien alrededor del Casante contra el Gnar y tal, eh. Lo están haciendo muy bien. ¡Hostias! Lo de Caps, loco. Bueno, se quieren lucir Caps aquí. Qué cabrón. Hostia, lo de Casante, tío. Es muy jodido, eh, tío. La verdad, eh. Es muy jodido lo de Casante. Me cago la puta. Claro, pero no hemos podido picar la Wayne porque teníamos ya a Zilfad. Ya, 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 ya. Es que a Wayne se le hace también a este nivel, eh. Puede ser que sí. A Wayne a este nivel se le hace. Puede hacer a cualquiera. Es puto a Casante, o sea. A Casante le tienes que jugar ultra clean. Cometes un pequeño error y te castiga. Te pilla mitad de vida y estás en el enano, que sabes que no te puede transformar, no tiene flash, estás muerto. Es que da igual hagas lo que hagas. Él está jodido de vida, pero da igual. No tenía ni mana, que no hace ni falta. No sé si la Q cuesta 15, ¿sabes? Mira, aquí está la jugada, ¿no? Vamos a ver… Aquí la placa, la placa ha sido el bait. Y encima el haber gastado el flash en la de estos de antes. Ahora ya que ha subido también. Aquí con flash sobrevivía. Tiene que flashear la ulti o qué? No. O sea, camina hacia la pared y flashea el muro y se salvaría, probablemente. Pero también te digo, va a sobrar un Casante igualmente. O sea, aunque tenga flash, lo revienta, eh. Aunque tenga flash, lo revienta, eh. Bueno, chicos, escalamos mucho mejor. Dos casas de oro… Calma, aguantad. Tenemos un dragón… Encima es un dragón infernal, que yo creo que es de los mejores dragones que puedes tener, si no el mejor. Cuidado. No hay amor. Está bien, ahora tiene R, ¿no? Cuidado que se viene otra vez. Cuidado que se viene otra vez. Esto es malísimo. Hostia, puta. Tenía flash, Mirwin. Tenía flash, Mirwin. Se está moviendo G2 muy bien por el mapa. Como dice Skynes, siempre van por delante ahora mismo en todo. Está invadiendo Mikixx, está Cavs invadiendo al Yoya. Nos están comiendo ahora mismo. Va a gastar la ulti el Yoya, que está al lado, Frescogui. Vale, vale. Ni se puede mover. Está Frescogui, pero yo creo que van a matar la pasiva. Mikixx lo está rematando. Llega la ulti también por parte… Llega la ulti también por parte de Renata. Buena, buena. Frescogui, que se va a torre. Bueno, nos están comiendo todo el mapa. Nos están comiendo todo el mapa. Este es el nivel de G2 de cuando te pones con el Varus y Leblanc por delante, que es una partida muy de G2, eh. Carries por delante, etcétera, etcétera. Y aquí está muerto Supa, porque está en todos los sitios. Sí, es increíble lo que es antes. A ver, lo hemos visto. Tiene a la torre, al menos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está muerto. Tiene el limpiar. Tiene flash, eh. Tiene flash. A ver si puedo hacer algo. Bueno, ha esquivado… Ah, que está Cavs también. Pero están en todos los sitios. ¿Qué es esto, tío? La puta fumada. Están en todos los sitios, eh. Se están comiendo el mapa ahora mismo. Estaba Frescogui en medio. Álvaro estaba en medio, Skyn, ¿no? Sí. No sé. No sé qué. Se están comiendo el mapa ahora mismo. Ya no están comiendo el mapa. Bueno, esta partida, señores, es una comida de mapa brutal. ¿Por qué estaba el gol en medio, Skyn? ¿Por qué estaría en medio? Tal vez no contaban con Kasante ya aquí por tiempo. Ya, puede ser. No lo sé. Es que Kasante acaba de matar en top y ha venido el gol. Vamos a cambiar el planteamiento, yo creo, de cara a las próximas partidas. Vamos a jugar setups en las que podamos ser nosotros los proactivos desde early game, tío. Porque nosotros jugamos súper agresivo los primeros 15 minutos y tener una setup en la cual los primeros 15 minutos tenemos todas las de perder, nos sale jodido. De hecho, aquí G2 han sido muy listos. Se han adaptado muy bien al draft. Sí. Y por eso nos han dejado la escena, han pillado el Varus porque saben que de esa forma tienen prioridad en bot, han jugado un matchup ganador en bot, Bueno, matchup en bot no tiene por qué ser ganador. Hombre, Renata, Varus… No, no, no sé por qué. Nosotros hemos jugado lo que jugamos ahora y a veces los hemos ganado. Ya, 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 totalmente. Y Kassant es una barbaridad de campeones. Sí, eso es una locura. De repente te mete dos solo kills y te cambia la partida. Ya hay monoguizos a Yermirwin, ¿sabes? Es que es como, NAR va bien contra Kassant. Sí, pero es que al nivel 8, 9, 10 te puede matar a NAR. Es que NAR es bueno contra Kassant, pero tarda en ser bueno contra Kassant. Es que al nivel 10 Kassant te puede matar uno contra uno. Bueno, vamos a confiar, ¿no? No nos queda otra, intentar escalar. Tenemos ZAK, Senna, Azir. Bueno, G2. Cerrar la partida. A ver si lo conseguís. Si lo hacéis, pues GG. Empataréis la serie. Y como la caguéis, ojito. Ha sido una lástima también la kill sobre Supa. La han chaseado hasta el carril inferior al tirador murciano. Todo G2 por delante ahora mismo. Pasando por encima en esta segunda partida, minuto 16 y medio. Y NAR se va. Pero yo estoy con Reven, ¿eh? Creo que hay que jugar setups de ser muy proactivos nosotros, ¿eh? Cuando estamos con un matchup en bot que nos pueden divear y hacer cositas así, G2 se aprieta mucho, ¿eh? Creo que además ha jugado G2 bastante bien la partida. Quiere ir el Yoya por la cazada. Supa el problema. Si nos enfocan esto es porque pasa cosas. Si nos enfocan esto es porque pasa cosas. Viene Hansama. Viene Hansama, que va a llegar con la ulti. Tiene el fantasmal. Corre muchísimo. Muerto. Y en bot creo que no ha pasado nada. En bot creo que no ha pasado nada. Hemos intentado ir a por Casante. Ir a por Casante es difícil. Y se llevan a Álvaro. Álvaro con el gancho. Álvaro está muerto. Álvaro está muerto. 11-2. Nos han comido muchísimo el mapa, además, Skyne. Sí, totalmente. Me da la sensación que además Álvaro ha tenido jodido el poder ser proactivo en el mapa, ¿eh? Sí. Nos está costando mucho jugar y desde hace cinco minutos que G2 está haciendo lo que básicamente quieren. Cinco cas de oro para ellos. No sé hasta qué punto podemos parar el snowball, ¿eh? Vamos a intentarlo, pero este snowball de G2 es demasiado, sí. Aparte, van con campeones tipo Varus, LeBlanc, son de confort absoluto para ellos. Esto no… Salta el Yoya con todo, pero es que el Yoya no aguanta nada. El Yoya está muerto. El Yoya está muerto. ¿Que no le maten? Lo han matado. Llega cuidado. Cuidado de la clanza de Nautilus. Hansama va a revivir. Vale, gracias. Que no reviva, gracias a Deus. Pero ahora diría que todos estamos en una situación bastante jodida. Ahora diría que todos estamos en una situación bastante jodida. Álvaro muerto. Sigue chaseando el equipo de G2. Es que no perdona una. La LeBlanc, hija de tío. Y luego hay que contar encima, claro, con el revivir de Renata, claro. Ese es otro tema. La torre de medio que va a caer y se la va a llevar a G2. Minuto 18. Me cago a la puta que me parió. Hay que ver si podemos tener algo contra esa LeBlanc. Sí. Qué miedo da Caps con LeBlanc, tío. Es una locura. Si está por delante. Sinceramente, Reven, creo que prefiero que juegue a Zyr. La verdad. Es muy determinante con Zyr, pero al menos Zyr, tío, es de escalado y de no ser tan eficiente en los primeros 15 minutos. Exacto, sí, es lo que digo. Porque LeBlanc… Bien Álvaro. Claro, luego LeBlanc también tienes la otra parte, ¿no? Que si la consigues parar en early game, evidentemente luego dices… Claro, Zyr no hace nada. Sí, pero… Pero es que le pega tanto a G2 jugar con LeBlanc, tío. Le pega tantísimo. Y el Zaka aquí nos ha salido mucho más raro. Ah, mira, había saltado el Yoya porque era doble TP, ¿no? A la espalda. Y hemos matado a Hansama, pero… Bueno, aquí no creo que no se haya salido tan mal. Bueno, pero es que Zaka ups y bueno, esta skills para LeBlanc. No, y el… Dos por uno. El Kassante es un bicho ahora también. Ya. Tienes tres por uno, perdón. Claro, el quinto pick tampoco lo hemos aprovechado mucho, ¿no? Por eso te decía, es que a mí te decía ZAK top, realmente. Pero… Triple AP topsa y tal. No sé a qué punto hay algo en la jungla, ¿no? Que puedas sacar. Bueno, no lo sé. Pues mira, ahí sí que podría haber habido un pick sorpresa para el Yoya, ¿no? Realmente. Quizá teníamos que haber dejado ZAK top y… Es que yo no sé si el Kassante… Yo creo que nunca hemos buscado ese enfrentamiento. Igual lo revienta el Kassante al este, ¿sabes? ¿Al ZAK? No lo sé. Es que creo que no hemos tenido muchas veces la opción de jugar ese matchup y nunca hemos querido. Bueno, de hecho, Milbun es que no ha querido jugar ZAK nunca. La verdad. Lo jugó una vez. O sea, lo jugó una vez y yo creo que hemos tenido opciones de jugar ZAK, pero nunca ha querido jugar ZAK otra vez. Mmm. La verdad es que el NAR no nos está funcionando mucho, ¿no? Ayer ganamos una partida con el NAR, pero creo que vamos con él como 1-4. Sí. Sí, sí. Es un campeón ciertamente complicado, NAR, ¿eh? Tiene mucha ventaja en el uno contra uno, pero es jodido, bueno, básicamente eso, ¿no? El meganar, con el equipo… No, que esté siempre el meganar en todos los objetivos. Exacto. No siempre es así. Y el equipo rival se adapta muy bien contra los NAR. En plan, te fuerza el meganar, haces tiempo, etcétera. Sabemos que Hansawa no tiene flash. Bueno, aquí tenemos… Aquí tenemos que ir a la desesperada, ¿eh? Hostia, vaya… Nos hemos estafado. Ha salido fatal. Sí, pero bueno, estas cosas hay que intentarlas, chavales. Lo digo para que nadie se asuste de que se está inteada. Hay que buscar estas ventanas, hemos perdido la partida. Sinogedos te va a comer. Cuidado con Kams, que aparece por la espalda. También está Yike. Kams está muerto. Se lo va a llevar Álvaro. Llega la ulti por parte de Azir, pero Casarte está contra todo el mundo. Bueno, hay que buscar este tipo de jugadores. Sí, contra. Al final, Sinogedos te come el mapa. Hemos buscado el life. Obviamente, el life ha salido muy mal, el gancho ha sido al aire, pero es verdad que estamos en ese punto donde hay que buscar estas cosas. Quizás Kine ha sido muy en la desesperada, ¿no? Sí. Ese dive. No teníamos info y lo hemos intentado. Los tienes… Tienes que intentar este tipo de play, yo creo, contra G2 una vez estás así. Ya. No te van a dejar respirar. Yo también lo creo. Sí que es verdad que ha sido muy forzado, quizás, ¿no? A ver, el tema es que se haces en Gage y fallas todo. Claro. Aquí la idea era colapsar. Aquí, si le metes el gancho, bien. Este escenario también es muy bueno para Maokai. Sí, la R de Maokai es gratis. No, y Renata y todo. Sí, Renata. Estaba G2 perfectamente colocado para hacer la cobertura del life. Qué locura. Me gusta mucho el draft de G2, creo que es un muy buen draft. Ya lo hemos comentado justo en el principio. Sí. Es que LeBlanc para Caps, tío… Hay que ver cómo nos adaptamos. Es que no quiero dar… Tal vez es fake dato, pero creo que han ganado todas las partidas con LeBlanc este split. Sí. Me suena que sí. Aunque muchas eran AD. De hecho, creo que todas las que han jugado eran AD. Sí. Sí, pero es verdad que ganar a Caps con LeBlanc parece complicado, ¿eh? A ver qué desarrolla el alquimista. G2 ha cambiado por completo su estilo de juego. Hay que aprender de este mapa para la tercera. Sí, sí. Por cierto, elegimos la siguiente por primera vez. Sí, importante también. Y hemos visto que en este mapa, porque ya poco se puede hablar de la partida, no sé si estáis conmigo, o sea, es un stop. Sí. Han priorizado mucho en el draft tener prioridad en líneas como puede ser LeBlanc. LeBlanc la han piqueado instantáneamente, sin dudarlo, en la segunda rotación. Sí. Nosotros estábamos enseñándolo a CIR antes. O sea, G2 sabe que quiere jugar agresivo. Y tener matchups con prioridad. A G2 en late game le puede sudar bastante los huevos. O sea, te pueden jugar un Varus LeBlanc B. LeBlanc, o sea, si tienes delante a G2 y tú dices, vale, tenemos mejor escalado, G2 te va a decir, vale, me la pela. No vamos a llegar a escalar. No vas a escalar, bro. Viendo cómo juegan... ¡Ojo! No, no llegamos. ¡Qué lástima! ¡Ay! Era buena, eh, pero bueno. Era buena. No tenemos daño, gente, es lo que hay. Viendo cómo juega G2 en mid game, tenemos que ser nosotros más fuertes en mid game. Oye, cuidado, a ver con esto. Es casante igualmente, eh. Es casante igualmente. Joder, qué pereza. Qué pereza de campeón. Es que no tenemos ganas. Es de campeón, es curioso, eh. Se hace a los dos. La gente aquí está gritando porque se hace a todos. O sea, no tiene mucho más. Pero no, es que... Se va a dar la vuelta. Sí, sí. En teoría no se vuelve ahí mucho menos tanqui. Es una barbaridad. Claro, por eso te guansotea. Claro, se vuelve menos tanqui, pero te guansotea, sí. Hostia. Es que encima tanquea, que flipasquiasco. No estaba mal la cazada sobre Cups, en verdad, eh. ¿Aquí puede acabar G2 la partida? Te digo una cosa, casi que prefiero... Vamos a perder rápido, vamos a por el siguiente, tío. Blast de Mikix directamente, se la pela. Para el que es la ulti. Joder, lo de casante es obsteno, eh, tíos. Madre mía, eh. Que vuelva a Brokemblayta a jugar con Akali, eh. Ojo al engage, que puede ser bueno Kams va a revivir. Que no ruido, papá. Kams va a revivir. Mala suerte, joder. No, mala suerte. Es que al final... Hombre, ahí ya estaba muerto. Pero cuando va a estar por delante pasa esto. No, está claro. Ahí está, llega la ulti de Frescowee. Siempre peleo en Frescowee. Siempre peleo en el soldado. No se va a morir nadie, me cago en su puta madre. No se va a morir nadie, macho. Qué locura. Hombre, ha sido un mil de segundos, eh. Y nos receaba. Ya, pero cuando vas... Que te terminan igual. Pero cuando vas por delante con Renata pasa esto. Que claro, puedes matar y revivir. Mirwin quiere defenderlo. Salta Mirwin. Vamos a ver a Mirwin lo que le hacen. Bien Mirwin ahí haciendo daño. Se lleva la wave para que la torre no pueda... Casante sigue vivo. Pues bueno. Bueno, bien, aguantando, chavales. Ah, es lo que dice Kenkro. Ahora ya cuando va a estar por detrás, ya es la típica que no te sale nada, ¿no? Mata, sale Blanc, revive. Se va Maokai a un toque. Pero bueno, esta partida es un stop por parte de G2. Les ha salido bien. Hay que saber y hay que tener la lectura. G2, vamos a estamparnos en el líquido, G2. Sí. Dudo mucho que, teniendo mejor escalado que G2, podamos ganar alguna partida. Es muy difícil. Lo dudo mucho, la verdad. Aparte, G2 está jugando muy bien este mapa. No, no. También te digo, eh. G2 en una final. No es el G2 de regular split, eh. Sí, sí, sí. Claro, le ganas un mapa. Y viene el triple de fuerte. Ya. Ah. Sobre todo, a mí lo que más sorprendió es lo bien que se han adaptado. Tenían un gameplan y lo han cambiado por completo. Uh-huh. De hacer first pick Senna, decirnos, toma, toma, pírala Senna. Pírala. Nada, nada. De este draft vamos a aprender mucho. Lo mismo con Azir. De hecho, habían maneado ellos. Sabíamos que la Senna era un posible bait porque nos la ha regalado, G2. Ha dicho, jugad Senna. Jugadla. Lo que pasa es que nosotros luego tenemos el otro punto de partida, que es decir, nos la han regalado, pero es que estamos muy cómodos con Senna. Claro, es que al final… Aquí la cosa también ha sido que ha entrado en la ecuación la Renata, que antes nos la valenaron a nosotros y ahora la han pillado ellos. La Renata ha sido muy diferencial este game. Sí, de acuerdo. 16 kills de 22. Es que Renata es muy buena contra nuestro engage, ¿eh? Sí. En general es muy, muy buena. Y cuando va por delante, la W marca la diferencia. Pueden hacer lo que les haga a los cojones, que te diera la W y como van tan hinchados, terminan rezeando. Ya. Tengo mucha curiosidad de ver cómo nos adaptamos a esto, ¿eh? Ahora esto ya es aguantar el baile. Esto van a ser minutos duros, es que hay de sangría. Esto es lo bonito de los cinco contra cincos. El hecho de que evoluciona la serie a lo largo de las partidas, ¿sabes? Van a por Supa. Supa en problemas. Tienen limpiar Supa disponible. Salta, el salto del Joya es muy bueno. Pero estamos muy por detrás. Llega la ulti de Renata. Quiere saltar, Zak. Vamos a ver qué podemos hacer. Frescowi intenta pegar lo que puede. NAR es useless, no tiene meganar. Es que no tiene nada. Sí, sí. NAR estará en una situación muy, muy jodida. Nos vamos ya a la tercera. Reven hay que tomar apuntes y aprender. G2 nos ha pegado un baile. Han sacado un plan de partida muy bueno. No mola nada ver a Caps en campeones como Leblanc. Sinceramente, prefiero ver a Caps, aunque luego te revienten campeones como Acib. Te lo digo en serio. Y luego sé que va a llevar 400 minions y vamos a flipar y todo lo que queráis, eh. Pero, buf, ver a Caps en este tipo de campeones me da mucho miedo, tío. ¿También sabes algo que es loco? Y no sé si es incluso bueno para nosotros. Cuando Mirwin no es su partida, que no está enchufado y en vez de ser el que mata uno pa' uno, le consiguen outplayar y le matan, a la vez es cuando jugamos como equipo peor y estamos más jodidos. Y por eso pasa esto. Es que cuando perdemos el mapa en 4 pa' 4, a la vez Mirwin está perdiendo el uno pa' uno y entonces nos destruyen. Como que se dan todas las situaciones malas. Claro, cuando nos pasan las cosas malas, en un lado del mapa pasan también en el otro lado. Creo que puede ser esto está bueno. Somos un equipo para todos. Porque si ahora la siguiente va a salir cara, si la siguiente Mirwin va a ganar la top lane y va a conseguir el que saca ventaja, puede ser hasta bueno. Ya que perdemos, perdemos mucho. ¿Sabes qué quiero decir? Xena 0-2 en la serie, por cierto. Xena 0-2 en la serie. Sí, bueno, no sé más, que ha perdido las dos. Y las dos bastante mal. Xena en cuanto a no los jugadores ni Xarxa, ni Xupa, sino al resultado de la propia campeona. La verdad que no mola nada perder así, sobre todo porque no sabemos ni qué decir. Ya. De esta partida poco más hay que decir. Esta partida desde hace 10 minutos. Ahora, también te digo, hemos aguantado hasta el 27, ¿no? Estamos ahí en plan, chavales, a guerrear. Es que no tenemos daño, es que no tenemos nada. Bueno, a ver, obviamente vamos a aguantar porque, por si pasa, tenemos mejor escalado, ¿sabes? Pero obviamente es chungo. Cuidado, viene Broken Blade con todo, saltándose las reglas de la greta del invocador. Lo de Broken Blade, ¿qué coño es? Yo creo que se meten debajo de la fuente y a lo mejor podemos perder esto incluso, ¿eh? Tenemos que cazar a Mikix, viene Midwin con todo, salta el Yoya, la ulti, por parte de Xupa. El problema ahora es que, aunque hagamos una buena teamfight, podemos perder… ¡Embol mata a Caps! ¡Embol mata a Caps! Eso ha sido uno por uno. ¿A dónde va Broken Blade? Pues puede hacer una cosa. Vale, espérate, bueno. Que lo matamos, ¿eh? Que lo matamos, ¿eh? No, qué joder lo vamos a matar. Mira, mira, mira. Sí, sí, mira. Reven, Reven, míralo. Dejadme soñar. Reven, es Jules. Mira, mira, mira. Es Jules. Lo vamos a matar, dice. Es Jules. Espera, que se mete la fuente, bebé. Espera, que se mete la fuente. Va, señores. Siguiente va. DJ, va. Uno a uno. Venga, va. Va, va, va. Hay que ver cómo nos ha adaptado. Por favor, que no quiero verlo más en la serie. No sé qué sea de Migue. A aprender y a tomar notas. A aprender y a tomar notas. Eh, no quiero ver a Cassante en esta serie. No. Me parece un campeón absolutamente absurdo. Y me he dado cuenta de una cosa. No es worth it, NAR contra Cassante. No. Es que NAR le gana a Cassante en tres ítems. Ya. Es que al nivel 10, Cassante te gana todavía el matchup. Que ojo, no has perdido por Cassante. No, no, no. Por eso yo, cuando estábamos en el draft, decía lo de Gwen. No por nada, sino porque... Porque sí que es lo mejor de tú a tú. Porque yo creo que te planteas demasiado escalado. ¿Sabes? Cuando hablamos de cuatro ítems. Ya, pero a cuatro ítems hay que pasar por uno, por dos y por tres. Ya, ya, ya. O sea, que el Cassante te pilla en el mini con 80% de vida el NAR y te hace all-in y tienes fras o te mueres. No hay más. Es que es una realidad. Ya está. Sí. A mí es lo único. Es que realmente la partida... A ver, volvemos a lo mismo. En Bolding lo hemos pasado mal. En medio lo hemos pasado mal. El Mid. Caps ha sido determinante.